Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva la competencia en Miss Gran Colombia ya está en curso hoy es la preliminar y antes de esa preliminar les traigo a mi favorita de esas mujeres que durante la competencia han resaltado y que pienso que realmente pueden estar muy cerca de la corona vamos a ver qué pasa hoy en la preliminar porque después de esto cualquier cosa puede pasar hasta el momento tengo a Norte de Santander en el top 5, una mujer bellísima, impactante siento que esta chica realmente lo está haciendo increíble, tiene el factor Miss Gran International me gusta su pasarela, su proyección, se ha visto impecable durante toda la competencia Norte de Santander sigue subiendo como una de las máximas así que esta mujer podría estar coronándose como la nueva representante de Colombia rumbo al Miss Gran International 2024 otra candidata que me encanta es Antioquia, Denise, una mujer bellísima, impactante tiene un rostro espectacular, un cuerpo increíble, hay que mejorar algunas cositas en ella y como siempre lo he dicho es su pasarela, pero es una mujer que realmente llegó pisando fuerte y se mantiene también por ese título de Miss Gran Colombia otra que me fascina es Atlántico, me parece bellísima, me parece una mujer que realmente tiene algo tiene chispa, tiene actitud para poder brillar en un concurso internacional ella creo que hasta el momento la veo en el top 5 siento que va a darlo todo hoy en la preliminar y se va a meter en ese cuadro final y cualquier cosa puede pasar esta mujer también podría ser una excelente representante por Colombia en el Miss Gran International no solamente por su belleza, sino que tiene una actitud arrolladora y eso es lo que buscamos en la competencia internacional mujer que salga a comerse el escenario que realmente se transforme en una fiera y Atlántico lo tiene todo otra que me fascina es Valle, me parece preciosísima esta mujer es altísima, la más alta del grupo tiene una pasarela impactante un cuerpo increíble Valle lo está haciendo de maravilla en esta competencia esta mujer también podría estar alzándose con ese título y podría ser nuestra próxima representante Miss Gran International miren como resalta entre todas las candidatas siento que realmente esta chica llegó pisando fuerte y ha venido subiendo y subiendo y la tengo en mi top 5 ante la preliminar siento que realmente lo va a hacer increíble Cundinamarca desde que fue elegida de verdad que me encantó, me parece preciosa a esta chica hay que ponerle el ojo siento que realmente tiene algo que va a encantar al jurado y que también podría estar llevándose esa corona de Miss Gran Colombia miren ese porte y esa elegancia ella realmente lo es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!